Hola chicas, bienvenida a mi canal, espero que estés muy bien en el video de hoy Va a ser de... Mi esposo me maquilla Y nada, si quieres saber como... O sea, como quedo de regia, que de aquí me te vaya Aquí está todo, todo lo que él va a utilizar para maquillarme Así que, vamos a empezar ¿Tenaste las manos? Oye, ¿así o no? Sí, ¿a dónde? En todo mi rostro ¿En la cara? Aquí Sí Te sentaste mucho Bueno, sí, me meto lo mismo Sí ¿Es así? Sí, dale Pero es que como tengo esto, no quiero ensuciarlo No importa, dale, el laberador está asociado Siento que estás pintando la casa No importa, dale No importa, dale No importa, dale Ahí te vas a borrar, ¿ya? Sí Sí Eso sí va a estar bastante Ahora te he cambiado un poquito con esto, porque vas a quedar loca Ahora sí te la vamos a... Uh-huh Batiendo, batiendo Ya tienes que sentirla bien Ya lo que yo... Tiro lo mismo Yo no sé cómo trae esto Dale Él está brillando la guagua No importa ¿Cómo es que se hace? A la cima A la cima No, pero ahí no es la que... No, a la cima No, a la cima No, a la cima No, a la cima A la cima Como tú quieras ¿Dónde está? Yo no me veo Ahí está el camarita y todo Oh Tengo esto Yo no voy a decir que te haga un... Lo que tú quieras Tú me estás maquillando Está bien, pero quiero... Que no sé si te pase de dónde ¿Qué cabrera tú cogiste? El píjese usted ¿Se combina el color, tú? Como tú quieras, sí ¿Pon esto mismo se combina el color? Bueno, no, espérate Pero bien, aguanta ¿Qué tal? No. 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 Límpime eso Es así, hacia afuera Eso es aquí, pegadito en el ojo ¿Arriba? Ajá Ah, ya te te cagete Dale Tú me ni antes y se me hizo dos líneas Que yo me nié No, no te vale No te vale No me eso, de esta línea, por cierto Pero si te lo no le tienes ¿Me vas a contar qué? Bayou No, 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 no ¿Ya? ¿Todo lo debas afectar? Sí Siento que me está apretando este alambre No me ¿Qué carajo es eso? ¿Y para abajo cómo es? Hay un yacillo con el rojo A la cena ¿Esta es la mitad? ¿Como tú quieras? ¿Hapitado? ¿Puedo hacer un poco de acero? No, no ¿Está bien? ¿Has ido la? El iluminador El punto acá es mi rojo ¿Aquí? ¿Sí? ¿Aquí? ¿Tú detalles? ¿Cuál es el que quiere ponerme? Yo le trato Ay, qué fumigación Pásalo así Creo que sí Bueno chicas, así quedó mi maquillaje Todavía no me ha visto muy bien Así que ustedes van a ver primero antes de que yo Así quedé Creo que horrible Mira el labio Tú me maniaste mucho Que yo me manié Ustedes van a ver si yo me manié o no Anyway, nada Espero que les haya gustado este video Y si te gustó Dedito arriba Lo puedes Comentar Compartir si deseas Y nada, así que las veo Hasta un próximo video Chao